Muy, pero que muy buena mi gente, un día más, una recetita más. Bienvenidos a mi cocina, Cocinando con Isabel. Hoy, pescado. Hoy vamos a hacer merluza, filetes de merluza a la andaluza. O merluza en salsa. Os voy a poner encima de la encimera para que ustedes vean el escándalo de ingredientes que yo tengo ahí preparado para vosotros. Vamos que nos vamos, vamos que nos vamos ya mi vida, que se nos hace tarde. Y como siempre digo, llega la hora de comer. Pues estos son los fantásticos ingredientes que yo os traigo hoy. Aquí tengo yo cuatro filetes de merluza y los he cortado a la mitad, tal y como estáis viendo. Tengo aquí tres tomates maduros. Los tengo peladitos, quitados a la piel y cortados en daditos. Aceite de oliva, por supuesto. Sal al gusto. Una cucharadita de pimentón dulce de la vera. Cinco dientes de ajo mula minadito. 50 mililitros. Entre 50 y 75 mililitros de brandy. El zumo de un limón. Y pimienta recién molida al gusto. Vamos a empezar salpimentando lo que son nuestros filetitos de merluza. Esto también lo podéis hacer con las rodajas de merluza, que también están muy ricas. Pues vamos a salpimentar por todos lados. Sal y pimienta al gusto. Cada uno le añade la sal y la pimienta que más le agrade, ¿vale? Cuando ya lo tenemos, pues reservamos. Ponemos una cacerola al fuego y le añadimos como unas tres o cuatro cucharadas de aceite de oliva. La vamos a calentar a fuego moderado, ¿vale? Mi vitrocerámica es del 9, la voy a poner en el 5 o en el 6. Esta cantidad de aceite es la que yo le he puesto. Vamos a esperar que caliente. Cuando veamos que el aceitito está caliente, pues le añadimos los 5 dientes de ajo laminados. Cuando ya lo tengamos rehogadito, le vamos a añadir lo que es el tomate. Bien, quiero aprovechar para deciros que si os gustan las recetas y aún no os habéis suscrito a mi canal, que lo hagáis. Toquéis la campanita, es totalmente gratuito, ¿vale? Vamos a rehogar el tomate. Le vamos a añadir sal al gusto y pimienta al gusto. Vamos a darle a esto candela, mi arma, que la pimienta le da un sabor que no veas tú como es. Ahí. Vamos a rehogar esto. Hasta que el tomate esté de esta manera. Lo vamos a ir machacando, ustedes saben, para ponerlo bien rico. Mientras el tomatito se está friendo, pues vamos a ir añadiendo a nuestro filetito, le vamos a ir añadiendo el zumo del limón, ¿vale? Vamos a añadirle el zumito del limón. Que coja esto todo su saborcito mientras el tomatito se nos va friendo. Ahí. Cuando le hayamos echado el zumito del limón, pues le damos la vueltecita. Ahí, que coja el gusto y finín por todos lados del limoncito. Y reservamos. Cuando todavía tengamos el agüita, ¿veis? Del tomatito le añadimos el pimentón para que no se nos queme mientras tenga el agüita. Ahí. Y vamos a ir machacando el tomatito. ¿Del limón he dicho? No, del tomate. El agüita del tomate. Y vamos a ir machacando. Así. Vamos a estar sofriendo esto como unos 4 minutos, 4 o 5 minutillos, ¿vale? Cuando ya lo tengamos así de esta manera, le añadimos el brandy. Y esperamos que el olor a alcohol desaparezca, ¿vale? En el momento que el olor a alcohol desaparezca, le metemos el pescadito rico. Cuando ya no huele a alcohol, pues ya cogemos y metemos nuestros pescaditos. Lo vamos a cocinar 3 minutos por cada cara. 3 o 4 minutitos, ¿eh? No más. Vamos a colocar nuestro filetito rico ahí de merluza. Qué cosa más buena, mi alma. No veas lo que tengo yo en mi casa, ¿eh? Siempre. Qué olor más rico. Vamos a cocinar esto. Cuando ya lo tengamos todo metidito, pues tapamos y cocinamos 3 minutos por un lado. 3 o 4 minutos, depende del grosor, por cada lado, por cada cara. Vosotros probáis y rectificáis de sal si fuera necesario, ¿eh? Cuando ya lo tenemos cocinado por un lado, pues le damos la vuelta y cocinamos por el otro. Con muchísimo cuidado porque ustedes sabéis que el pescado es muy tierno, ¿vale? Venga, vamos a darle la vueltecita a todos nuestros filetitos. Cuando le tengamos ya dada la vuelta, pues cocinamos un par de minutillos más, moviéndolo de esta manera, ¿vale? Así. Cuando ya lo tengamos, pues dejamos reposar un poquito y emplatar. Y así es como yo os quiero presentar mis deliciosos filetes de merluza a la andaluza. Y para rematar la faena vamos a añadirle un poquito de perejil fresco para darle un tonito de color a nuestro delicioso pescado. ¿Qué os parece? Una divinidad y está tremendamente bueno. Y hasta aquí la recetita de hoy. Si os ha gustado ya sabéis, compartid porque eso está que quita las tapas. Era del sentido y yo lo voy a catar. Pero que lo voy a catar, pero que lo voy a catar, pero que lo voy a catar ya. Quema, ¿eh? Quema. Un cachopan, por favor. Qué cosa más deliciosa, de verdad, ¿eh? Está de lujo. Hacerlos los recomiendo y además la y total. Vamos al río, mi alma. Hacerlo. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos.